La palabra como herramienta para promover el diálogo y la comunicación ¿Qué tan importante debe ser que la comunidad entienda esto? ¿Qué es tan sencillo, Estela? Porque de verdad que es muy sencillo de entender Sí, bueno, la palabra, cuando nos referimos a eso, por supuesto, es una manera de comunicar nuestros sentimientos de comunicar nuestras inquietudes y en una comunidad siempre va a haber diferencias porque cada uno tiene su manera de vivir, de convivir Entonces, cuando uno puede mirar una situación que de alguna manera no está de acuerdo y conversarlo, lo que ocurre en ese intercambio de palabras es que yo puedo entender lo que está pensando la otra persona, cuál es su percepción, cuál es su creencia, cuáles son sus paradigmas y una vez que yo entiendo, entender primero para después ser entendido entonces yo puedo exponer lo que yo pienso de esa situación Y Luis Salón, uno de los terapeutas muy efectivos de la logoterapia y del sentido de la vida habla que los seres humanos tenemos que tener un vínculo y ese vínculo es lo que puede sanar esa relación, ¿no? Y definitivamente la comunicación, sea verbal o no, es la que nos permite entender lo que está pasando en la otra persona, ¿no? Y hay muchas propuestas, por ejemplo, la comunicación no violínica que su creador, creo que es americano, si mal no recuerdo él proponía que cuando nosotros escuchábamos, nos tomábamos el tiempo para escuchar la palabra del otro entonces nosotros podíamos entender cuál era su rabia, ¿no? Y hay todo un experimento que él hizo en un país extraño para él cuando él empezó a hablar justamente de la palabra y de la comunicación alguien se sintió mal, ofendido, porque no creía en su propuesta sin embargo eso le permitió a él justamente poder que esa persona expresara todas sus diferencias con humildad, si tú escuchas a una persona sin juicio esa persona realmente ya empieza a calmarse, ¿no? Entonces, esto de la palabra me parece hermoso me parece una excelente propuesta y muy efectiva, Tibalde porque es que nos aislamos, ¿no? Y nos aislamos porque muchas veces no tenemos la capacidad de escuchar, ¿no? Porque eso se tiene que aprender y es un cúmulo de muchas cosas entender que el otro es tan legítimo como yo entender que el otro tiene una vivencia, unas creencias diferentes a las mías y eso nos debería permitir estar en silencio, es decir, en no juicio porque estar callado es una cosa y estar en silencio es otra el silencio es no juzgar lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando pero estar callado es juzgarlo y empezar a elaborar una respuesta o en el peor de los casos, elaborar algo que va a herir a la otra persona, ¿sí? Entonces, la palabra siempre, siempre es el mejor como la mejor herramienta que tenemos no solamente para utilizarla nosotros sino para escucharla de otros y poder entenderla, ¿no? Mira, Estela, tú sabes que escuchándote recuerdo situaciones en las que estaba en los condominios donde las personas sencillamente no quieren escuchar al otro lo que quieren es ser escuchadas y estereosar su rabia o su molestia y ahí se genera el conflicto, ¿no? Pero si realmente serenaran su mente y escucharan lo que el otro le quiere decir se evitarían miles de daños no solamente materiales, ¿no? por lo que significa un conflicto legal en un tribunal sino esos daños emocionales que se producen entre personas que viven en el mismo espacio, ¿no? Hace poco atendí en una comunidad una reunión porque un vecino demandó al otro por un tema que no viene al caso pero que involucra a toda la comunidad entonces gran parte de los vecinos no quieren fijar posición llamamos a una reunión para explicar la situación porque ese conflicto trajo una disputa legal y esa disputa legal en este momento afecta a la comunidad pero te puedo decir que el 70% de la comunidad no quiere tomar posición no se hace presente no apoya ni a un lado ni al otro pero yo digo oye, qué chévere fue ese si todos pudieran ir solamente a escuchar lo que está ocurriendo o sea, solamente se le pide eso, ¿no? escuchar justamente lo que está ocurriendo no es necesariamente tomar partido sino tomar partido por la justicia por la dignidad, por la convivencia, ¿no? y tomar su decisión en base a eso, ¿no? sí, lo que pasa, Ibai, es lo siguiente que la comunicación tiene que ser a tiempo la gente le oye a los conflictos pero los conflictos son excelentes ¿por qué? porque si un conflicto se toma a tiempo apenas comienza la diferencia entre una posición y la otra entonces puedo intervenir y entonces escuchar las dos partes y poder entender porque no ha escalado a un nivel de rabia de desentenderse de conflictos de resentimientos que todavía las personas son capaces de verbalizar lo que están sintiendo pero si tú un conflicto lo metes debajo de la alfombra y continúa y continúa y nadie hace frente a eso y lo interviene de una manera inteligente el problema está en que se llegan a niveles de ira de sentirse desplazado de no entendido que no tomen en cuenta tu situación que las personas sencillamente deciden retirarse un vecino que se retira un vecino que deja de participar en la comunidad eso debilita a esa comunidad siempre la va a debilitar porque quieras o no todos tenemos derechos y tenemos cosas interesantes que aportar en nuestra comunidad por eso es que hay que hacer una diferencia entre un reclamo y una queja porque los reclamos previamente tiene que existir un acuerdo un acuerdo de convivencia las normas tenerlas claras y después en base a eso decir señores yo no estoy tengo un reclamo esto no se está cumpliendo ok y eso va a generar realmente nuevas acciones Tibaire pero si no están las cosas claras van a sonar aquejas y las quejas suenan de esta manera aquí nadie me entiende aquí todo el mundo y respeta la tranquilidad de los vecinos y eso crea resentimiento por eso es tan importante la labor de una de una junta de condominios de tener las cosas claras manejar la situación a través de la ley y no de las opiniones personales porque por ejemplo una música puede molestarme a mí pero el otro no pero es que eso está implicado allí la distancia la hora si tú vives arriba de esa persona o debajo de esa persona si vives cerca o no vives cerca entonces las cosas manejadas por las opiniones siempre van a traer conflictos por más tratar de dialogar con el otro entonces hay que cuidarse de eso porque los conflictos y las personas cuando no escuchan es porque realmente ya están tan heridos que no quieren de ninguna manera dialogar ¿no? entonces es un diálogo es una palabra a tiempo la palabra a tiempo eso es estupendo de verdad y atenderlo al primer al primer momento mira gracias por esa distinción que nos da entre reclamo y queja sí es muy valioso que las personas puedan entender porque eso la queja suena a yayay sin alternativa cuando yo hago un reclamo oye estoy diciendo una situación estoy manifestando unos hechos que están generando una consecuencia y esos hechos están en contra de las normas que todos hemos aceptado para vivir en paz claro claro eso es igual cuando el seguro hace un reclamo en lo seguro no se hacen queja en lo seguro se hace un reclamo porque en lo seguro se van a exigir para ver su contrato para ver su licencia de conducir para ver su cédula actualizada para ver todo eso ¿sabes? entonces hay de alguna manera el vecino que hace un reclamo tiene que tener un buen carácter moral ¿sí? de decir mira yo tengo todo esto y además sé que la ley me cubre que las normas de convivencia son estas y por lo tanto vengo a reclamar este pedacito ¿ves? pero las quejas no porque las quejas entonces empiezan a trascabillar en lo que se dice y se hieren muchas personas es una cosa que puede traer consecuencias esperables ¿no? entonces la palabra hay que ser impecable con la palabra y honrar la palabra a veces no se expresan las palabras oralmente sino que se hacen por escrito ¿cómo debemos manejar nosotros esto? sobre todo entre los chats de whatsapp que a veces una coma en un mal lugar o un emoticón puede generar un conflicto ¿cuáles serían las recomendaciones desde tu punto de vista para que eso se hiciera apropiadamente? sí fíjate bueno yo pienso que uno tiene que tener para acelerarse por la cortesía y el procedimiento que exige una comunicación digital todo lo estamos aprendiendo pero nada mejor que hacer una investigación de qué es y cómo se debería manejar justamente esa comunicación digital ¿sí? porque no todo el mundo lo sabe hacer y hay también temas elegir temas que realmente se pueda manejar a través de lo digital los grupos de vecinos es un ambiente muy delicado esos grupos vecinales a veces se hacen reclamos que son realmente muy vivientes y puede afectar a una persona porque la policía es algo público ¿no? entonces creo que tener un poquito de sentido común de ver cuáles son los temas elegir cuál es el tema que yo puedo tratar por ese grupo de qué manera y con las palabras más las mejores escogidas y tratar de por supuesto no poner palabras en mayúsculas tratar de revisar ese mensaje varias veces si es un mensaje verbal una nota de voz revisarla si suena un poco pedante o un poco agresiva pero siento en términos generales porque la verdad es que no no manejo mucho todo eso pero siempre estoy muy atenta en revisar la cortesía de cómo se manejan los grupos de trabajo de vecinos porque es una nueva herramienta que estamos manejando pero el conocimiento siempre nos va a evitar cometer errores entonces creo que lo que podría decir es leer escuchar tutoriales de cómo se maneja cuál es la cortesía para manejar comunicaciones en grupos de whatsapp claro porque yo una de las cosas que tengo como norma es que no se debe escribir en un grupo de whatsapp lo que yo no sea capaz de decir personalmente no es ponerme en el anonimato por ejemplo o en la no es el anonimato en la virtualidad para decir algo que a lo mejor de frente no se puede hacer yo pienso que lo que voy a decir es lo suficientemente prefiero la presencialidad y ven acá tengo algo que decir porque no sabemos cómo se cómo se recibe por escrito ¿no? yo a veces te dice ¿viste lo que me escribió? ¿hasta cuándo tú vas a seguir haciendo eso? entonces ¿quién te dijo a ti que era el tono? entonces lo estás hablando tú entonces es una cosa que hay que realizar sí sí definitivamente sin embargo el tibay de siempre te digo lo mismo como dice Nietzsche Nietzsche no el filósofo humanos demasiado humanos somos muy humanos y cuando nosotros vemos que realmente hay personas que se promueven para llevar el liderazgo de una comunidad y no tienen ni siquiera la menor congruencia para hacer eso ya tú llegas a términos que realmente se genera una rabia y ahí es donde uno tiene que evitar esa situación ¿vale? por eso que un líder comunitario tiene que realmente más allá de tener la buena voluntad tiene que tener conocimientos de competencias blandas ¿sí? para poder manejar las emociones de la comunidad y entenderlas porque somos humanos ¿sí? o sea uno llega un momento en que dice bueno si a mí nadie y he pasado mil cartas nadie me está escuchando y vuelvo a decir y nadie lo está escuchando bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerlo en evidencia ¿no? como es el caso del metro de Caracas que en su momento uno decía son dos mundos Caracas arriba y Caracas en el subterráneo ¿y por qué era? porque había cámaras por todos lados donde estaban atentos los funcionarios y le decían el señor de la camisa amarilla por favor no tire papeles de ahí el señor de la camisa azul mire deje de besarse con la novia entonces ponerlos en evidencia parece mentira es muy drástico es muy violento pero caramba a veces resulta y no es que esté promoviendo esto ¿no? no pero fíjate que sería interesante hacer un experimento social con algo así ¿no? por una semana que hubiesen unas cámaras y un altavoce el señor que no carga la máscara por ejemplo ¿no? como es una frenta el señor que no carga la mascarilla por favor colocártela que tú lo oyeras que tú lo oyeras así en voz alta oye eso es impresionante eso sería buenísimo bueno Estela como siempre un gusto conversar contigo de estas cosas que nutren yo quiero decirte y compartir este sueño contigo y en público que yo bueno quiero ver el día en que nosotros podamos tener un movimiento que formemos promotores de la palabra y del buen trato excelente en las comunidades que podamos formar en cada ciudad en cada municipio un grupo de vecinos que se encarguen de formarse para formar a la vez en las comunidades que sean promotores del buen trato que puedan generar contenido que puedan tener iniciativas para que esto sea viral y que nosotros podamos vivir en comunidad como no nos merecemos como no claro que sí claro que sí simplemente la cultura cívica y es regresar a lo más básico que nos enseñaron en una generación mi generación mi mamá usted respete no a la bulla ese tipo de cosas que hace que una convivencia realmente sea tan grata así es bueno que así sea bueno será será hasta el próximo miércoles Dios mediante y muchísimas gracias encantada como siempre gracias a ustedes por escucharme y por darme la oportunidad de alguna manera compartir los conocimientos gracias 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 por ver el video.